Gracias Pamela, así es, nos hemos trasladado aquí al Estadio Monumental de Ate Vitarte, Estadio del Club Universitario de Deportes. Pero no solamente los vecinos de Ate son los que están indignados y preocupados, sino también los vecinos de La Molina. Y es que un grupo de ellos ha llegado aquí hasta esta zona para poder conversar con el alcalde de Ate Vitarte y apoyarlo en esta decisión de clausurar el Estadio Monumental debido a los actos vandálicos ocurridos el último fin de semana, el último, hace dos días, por el partido de presentación de la Noche Crema del Club Universitario contra Colo Colo de Chile. Señora, ¿qué tanto le ha afectado este problema con los barristas? Siempre usted, su vivienda ha sido también víctima de asalto. Efectivamente, este, este, este estadio nos afecta a la nivel de este Tala Molina, de este, al colindante. Nosotros somos, este, yo vengo desde Mosa, yo transito por acá, hay asalto, nos traen piedras, palos, es más, toda la vida. Porque el año pasado, por ejemplo, ha habido muertos de acá joven, lo han matado, ahí también se han comprometido los organizadores ya a mejorar, pero es en vano. Por eso es que estamos pidiendo la última, que se cierre. La clausura definitivamente. Sí, señora, ¿usted cómo está? Buenos días. Por favor, ¿está usted completamente de acuerdo con la clausura de este estadio? Por supuesto, debe ser el cierre definitivo del estadio, porque no es posible que más de 20 años que hemos comprado nuestras casas para tener paz, seguridad, no podemos ni entrar ni salir a nuestro propio domicilio cuando hay partido. Muchas gracias, señora. Este, Mabel, Pamela, estamos con la alcalde de acá. Sure, ¿cómo está, alcalde? Bienvenido. Usted está apoyando justamente esta movilización de parte de los vecinos para clausurar el estadio Monumental. Bienvenido. Buenos días. Efectivamente, nosotros estamos respaldando esta decisión del alcalde de Ate, ¿no? Nosotros somos la puerta de entrada, sufrimos el impacto permanentemente de lo que es la violencia camuflada en el evento deportivo, y por eso exigimos que esta clausura sea definitiva, ¿no? Mientras no se brinden las garantías, las garantías para que estos hechos delictivos y delincuenciales no se den, ¿no? Muchas veces la ciudad se deteriora, se pinta, se daña la propiedad privada, hay arrebatos, robos, hay daños materiales, vidrios rotos y robos inclusive, que realmente esta situación ya se ha tornado insostenible. Ha habido violencia inclusive con consecuencias fatales muchas veces en estos eventos deportivos. Ahora, alcalde, dígame usted, ha conversado con el alcalde Benavides de Atevitarte sobre lo que va a ser el futuro de este estadio para beneficio de los vecinos de La Molina y Atevitarte y no continuar estos actos vandálicos ocasionados por malos hinchas de universitario. Sí, hemos conversado en varias oportunidades y siempre hemos hecho la reflexión de que este estadio no cumple con lo establecido. Debería tener un canal de comunicación, un túnel que realmente nos comunique con la avenida, con la carretera central, de manera que todo el público, los visitantes a estos eventos deportivos vayan hasta la carretera central. Y evitemos esta salida, ¿no?, eufórica muchas veces y sobre todo provocada por la delincuencia que se camufla en estos eventos deportivos. Porque hay que reconocer que son facciones, son grupos realmente que se insertan en estos eventos deportivos y generan toda esta situación de zozobra, de impacto, de temor en la población. Muchísimas gracias, alcalde Zurek. Vamos a hacer un recorrido, Mabel Pamela. Miren, ustedes, hay gran cantidad de vecinos de La Molina, también se están sumando los vecinos de Atevitarte. Quiero mostrarles a ustedes, ya están llegando las autoridades de Ate para clausurar el estadio. Estamos viendo acá al gerente de Seguridad Ciudadana y también a otros integrantes de la Municipalidad de Autoridades. Vamos a conversar acá con el jefe de Seguridad Ciudadana. ¿Cómo están, colonia? ¿Cómo están? Bienvenido. ¿Puede explicarnos exactamente? A ver, por favor, vamos. Hace aproximadamente cuatro meses ese estadio fue clausurado por la Municipalidad de Ate, por no contar con inspección a detalle por la totalidad del área autorizada y su licencia de funcionamiento. En aquella fecha, los representantes del Club Universitario de Deportes suscribieron un acta de compromiso en el que manifestaban no solamente de que ya no iban a realizar esta actividad, sino de que iban a obtener su certificado de inspección a detalle y cumplir con las normas de defensa civil. Nos ha comunicado la sugerencia de defensa civil que hasta la fecha no han tramitado su inspección a detalle, por lo que no garantizan la seguridad de sus instalaciones. Asimismo, tenemos la constante denuncia de los vecinos de la zona, especialmente de las urbanizaciones de mayorazgo y los portales de Javier Prado, quienes denuncian actos vandálicos generados por la actividad que se realiza en el interior del estadio, por lo que vamos a proceder a clausurarlo temporalmente. Asimismo, se está iniciando el procedimiento de revocatoria de su licencia para eventos deportivos. ¿Qué tendría que ocurrir en todo caso para que se vuelva a abrir este escenario deportivo? Tendrían que obtener su inspección a detalle y eso sí para cualquier giro que quieran realizar, incluso espectáculos no deportivos como conciertos, etcétera. Y además tendrían que iniciar una mesa de trabajo con la municipalidad y los dirigentes de las urbanizaciones que están a los alrededores a fin de poder garantizar la seguridad de los vecinos. Ustedes pueden ver que en el mes de octubre, ante el ONUNAGI, además de las actas que han suscrito con la municipalidad, ante el ONUNAGI, suscribieron un acta, suscribieron los representantes del club universitario, la municipalidad y los representantes del ONUNAGI, en el que el club universitario, a fin de poder garantizar la seguridad, se compromete, entre otras cosas. En este momento ya está clausurando ustedes el estadio. Vamos a iniciar la clausura. Ya están iniciando, miren ustedes, ya están colocando los carteles de clausura temporal, Mabel Pamela. Aquí los integrantes de lo que es el área de fiscalización de la municipalidad de Atevitarte están colocando los carteles correspondientes a la clausura temporal. Ustedes lo han escuchado. Esto va a ser temporal hasta que llegue un acuerdo. Sí, Mabel Pamela, los escucho. Hay algo que me gustaría ver si es que le podrías preguntar nuevamente a la funcionaria, porque si nada de estas observaciones habían sido subsanadas, ¿por qué se permitió que el estadio volviera a ser abierto? Muy bien, le transmito tu pregunta. Déjame acercarme a ella, por favor. ¿Cuánto tiempo va a pasar a ver que reabren? No puede abrirse si es que no obtiene su inspección de detalle, y es por la totalidad del inmueble. Y dígame, cuando fue la última clausura de este estadio, ¿por qué se permitió que se reabriera si no cumplían con las condiciones? Ellos suscribieron un acta de compromiso en el cual manifestaban de que no realizarían eventos deportivos, de que cumplirían con obtener su certificado de inspección a detalle. Lo cual, en el último evento, a pesar de que se le ha cursado una carta diciendo que se abstengan, no han cumplido. Por lo que se está procediendo a sancionar por desobediencia y a clausurar el establecimiento. ¿Cuál ha sido la redacción de las autoridades del Club Universitario de Deportes? ¿Han podido conversar con...? Por parte de la municipalidad no hemos recibido ningún pronunciamiento. Perdón, Humberto. Muy bien, esa es la respuesta que nos da. Sí, Mabel, dime. Humberto, pero si no estaba permitido, si ya le habían dicho que no realice ninguna actividad deportiva, ¿por qué el día del partido la municipalidad no envió a los agentes, no envió a la policía para detener un acto que, por lo que nos comenta esta autoridad de la municipalidad, era ilegal? Se va a proceder al cierre definitivo, obviamente, también si desobedecen la orden de clausura, ¿no? Pero lo que quiero que queden claros, que el procedimiento que se ha iniciado y que se está iniciando con el tema de la revocatoria es únicamente para eventos deportivos, lo cual no impide que ellos puedan obtener autorización para realizar otro tipo de actividades no deportivas. ¿El día del último partido ustedes dieron la autorización? La municipalidad no dio la autorización y solicitó de que se abstengan de realizar el evento. ¿Sin embargo, se hizo lo contrario? Sin embargo, se hizo lo contrario, por lo que se ha sancionado por desobediencia. ¿La ONG permitió esto? ¿La ONG dijo que todo estaba en regla? La ONG autorizó el evento y ellos son los que dispusieron a la policía todas las acciones de seguridad en el exterior. Y ya vemos lo que ha sucedido con el distrito de Ate y con sus urbanizaciones, que son Mayorazgo, y los portales, que permanentemente son los vecinos que se ven afectados. ¿Usted no era un partido aparentemente peligroso, no? Sí, Mabel, Pamela. Lo que manifiestan acá también es el que este partido, por ser un partido de presentación del Club Universitario de Deportes, no era un partido oficial. Entonces, no corría tampoco peligro. Entonces, de alguna manera, la ONG también dio su autorización para que esto se proceda, ¿no? A pesar de que el Atevitarte no había dado el visto bueno. Las consecuencias, ustedes la han visto hace dos noches, se destruyeron locales, y la violencia que ustedes han visto en las imágenes y ha ocasionado la clausura temporal del Estadio Monumental de la U. Bien, muchísimas gracias, Humberto. Y a propósito de...